Otro de los cursos ofertados por el Área Municipal de Juventud para la Formación de los Jóvenes de Coín ya ha comenzado. En esta ocasión es un taller de polimantenedor de edificios que consta de 15 horas electivas que se impartirán durante tres días en las instalaciones de la Concejalía. En este taller los alumnos recibirán conocimientos básicos de esta especialidad. Conlleva todos los oficios, cristalero, de aluminio... ...entonces vamos a darle lo más básico, lo más importante para mí, que es fontanería, calefacción... ...acumulación de agua caliente sanitaria, tanto por energía solar térmica y calefacción también por suelo radiante... ...por radiadores y parte de electricidad. Vamos a decir, podemos sacar más, pues haremos más. Para los jóvenes esta es una oportunidad de aprender un nuevo oficio y poder así tener más opciones a la hora de buscar un empleo. Para mantenimiento de edificios, para mantenimiento de edificios, tanto de hoteles como de bloques de pisos... ...la salida tiene, salida tiene, lo que se necesita es que haya trabajo pero que salida tiene.